Un gran protagonista, él es Kelvin y lo conocemos sobre todo por el buen jugar que tiene aquí en Cerceda y sobre todo por aquellas ocasiones que no das metalizado. ¿Qué pasa Kelvin? ¿Que no das marcado aquel golito que te hace falta para seguir así en racha? La verdad es que yo también me sorprendió porque yo he tenido el portero vacío y pienso que yo ya marcaste y confía mucho y al final falló. En el partido del Depor, otras tantas ocasiones, al igual no llegaste a marcar ese gol. Igual, estamos intentando, a ver si el próximo partido, a ver si yo tengo suerte. ¿Qué crees que es lo que te hace falta para ese empujoncito? Yo creo que es para mentalizarse e intentar seguir teniendo importante y tener ocasión. Y un día vas a entrar. Seguimos ya como mago de Corea. Lo importante es que el presi no le haga trabajar tanto. No mago de Corea, chingalo con a Kelvin. Atención a Kelvin por lo menos. La estrella, la estrella, la estrella. Seguimos ya como mago de la estrella. Seguimos ya a Otero, reche y tempo de efectuar esto centro. Seguimos ya como la Xaco. Busca esta posición de tiro. Pase que se va para Kelvin. Entra dentro do área. Atención a Kelvin. E o balón que apique ese estivo de entrar. Na portería de Alberto. Vaya más, sacó Alberto. La izquierda de Oscar. Atención a Kelvin. E o escérico. Que se pasea nuevamente a Antiapo.